Fui, déjate ahí Decirte adiós, cruel, cruel Yo lastimé tu corazón Hací un rosario Yo distecié Tus sentimientos Cobarde Amor Quiero volver No vuelvo más Vivir sin ti Es necesario Hoy practicar Con esta rosa Entre mis manos Todo mejor La que viene La que viene La siguiente La otra ¿Cuál? La que te acabas de echar Salga toda En el mundo Otra chela Ay, me duelen mucho Las cosas Voy a echarla Chau